¿Qué es el denominador común de las viviendas? Son viviendas muy luminosas, eso sí hemos podido comprobar, está muy pensado sobre todo con materiales actuales, materiales que dan claridad a los espacios y viviendas en este caso sobre todo muy accesibles y muy prácticas. El barrio una vez más tiene la oportunidad de poder incorporar otras 58 familias al barrio, ya como bien sabéis en el año 2010, en septiembre del 2010 se incorporaron 85, estas son las siguientes 58 y ya para diciembre del año que viene tenemos otras 89 para entregar, con lo cual el barrio estaría completado y en su integridad urbanizado y finalizado. Es una satisfacción. Y cuando pasan los tiempos pues da una seguridad tremenda a los clientes que vayan a vivir al barrio. Comentabas que la entrega de llaves es ya inmediata. Sí, nosotros estamos preparando ya para que pueda ser en diciembre de este mismo año, es decir, el mes que viene, lógicamente hemos hecho en un tiempo, porque estamos hablando que en abril del 2010 se hizo el sorteo, empezamos la obra unos dos meses prácticamente hacia verano, con lo cual hemos entregado en año y medio unas viviendas que se puedan comprobar cómo están y que la verdad es que estamos muy contentos por el tiempo que ha sido.